Y que pasa amigo bikers, ya estamos una vez más por aquí por el canal y como se hace ya costumbre, cada vez que tenga hueco vamos a grabar un vídeo sobre todo de motos custom. Antes de comenzar con este vídeo me gustaría agradeceros de todo corazón todo el apoyo que está recibiendo, sobre todo el canal de YouTube y todos los comentarios que estoy recibiendo. De verdad, todos los que estáis apoyando el canal os lo agradezco de todo corazón. Para hacer este vídeo me ha servido de mucha ayuda vuestras opiniones, entre todos los comentarios que recibo a diario, muchos me habéis dicho que en el canal también podría hablar de otro tipo de motos que no fueran de 125, ya que se acota un poco lo que serían las posibilidades y las variedades. Así que he pensado que sí, sería una buena opción y una buena idea poder abrir un poco el canal y hablar de otro tipo de moto, siguiendo en la línea custom, pero de otras cilindradas. Por lo tanto, hoy lo que vamos a hablar en este vídeo es, como es una tienda Harley-Davidson en Estados Unidos, este vídeo se lo quiero agradecer a mi colega Lindio, ya que es él el que me ha mandado las fotos y vídeos que van a aparecer. Por lo tanto, todo ese trabajo es suyo. Como ya lo he dicho en algún otro vídeo, en la zona de Madrid donde yo vivo casi ni siquiera hay tiendas de motocicletas, que vendan complementos o que vendan artículos de motocicleta, solamente hay una que yo conozca. La tienda Harley-Davidson más cercana que yo tengo está a unos 20-25 kilómetros más o menos, por lo tanto, está bastante lejos, pero no podemos comparar una tienda Harley-Davidson que hay en España con una tienda de Harley-Davidson que hay en Estados Unidos. Así que con todo el material que me ha pasado de mi colega, espero que os haga un buen vídeo y espero que vosotros también veáis cómo es una tienda en Estados Unidos de Harley-Davidson. Y aquí comenzamos con el Tour. Por lo que tengo entendido, en estas tiendas tienen todos los nuevos modelos y si te apetece te puedes ir a probarlas y dar una vuelta con ella. Me supongo que como en todos los concesionarios del mundo. Una cosa bastante interesante y que me parece muy chula es que, por lo que me comenta, en Estados Unidos, la Harley-Davidson más cercana está a unos 10 minutos de su casa y todos los clubs de esa zona de moteros que hay se juntan en el parking para estar charlando, tomarse una cervecita o simplemente pasar el día. Para mí eso es una manera increíble de pasar la tarde. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de la Harley-Davidson en Estados Unidos es que ellos te venden el modelo básico de la motocicleta y realmente como la compañía gana dinero es vendiéndote los artículos para personalizarla. Se podría decir que la cultura de Harley-Davidson es tener una moto personalizada y exactamente a tu gusto. En España eso se complica un poco porque lo tenemos bastante complicado poderle hacer las modificaciones a las motos sin estar homologadas. Por lo que me comenta, en Estados Unidos todo el mundo se compra el modelo básico para poderlo ir cambiando a su gusto. A raíz de esto, otro dato que me pareció bastante interesante es que una moto básica te cuesta muy barata. Aquí en España, de segunda mano, una moto del 2019 más o menos te puede llegar a valer unos 9.000 euros. En Estados Unidos ni por asomo te vale ese dinero sino que una moto básica de segunda mano te suele valer unos 3.000 dólares más o menos. Ya luego donde sí te desembolsas bastante dinero es a la hora de modificarla y personalizarla. A esto me refería con que quedan en el parking de la Harley-Davidson varios moteros ya sean amigos o no, simplemente quedan con las motocicletas para charlar un buen rato. Lo estáis viendo que está todo nevado y aún así hay gente que quedan. Estos sí son moteros de verdad. Aparte de las motocicletas, sabéis que Harley-Davidson también venden otros artículos como merchandising, ropa y diferentes artículos. Pues por aquí os dejo algunos de ellos que no tienen pérdida. ¡Gracias! 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 Sé que nosotros en España también tenemos muchas tiendas de Harley-Davidson y sé que se pueden parecer muchísimo. Yo por desgracia no he podido estar en ninguna. Me gustaría alguna vez ir a la tienda Harley que tengo la más cercana de casa pero me gustaría que si tú has estado en alguna, por favor déjame en los comentarios qué diferencia ves entre cómo se vive o cómo es una tienda Harley-Davidson en Estados Unidos y cómo es una tienda Harley-Davidson en España. Me gustaría verlo a todos, esa comparativa, y ver cómo se vive una tienda allí y cómo se vive una tienda aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre os lo digo, si te gusta el contenido que subo, si te gustan los vídeos que hago, simplemente darle al botón de subscribe que de verdad que me sirve de muchísima ayuda. Para los que somos creadores de contenido y para los que subimos vídeos a cualquier plataforma de verdad es que es una muerte de respeto increíble que ese botoncito de like o ese botoncito de subscribe crezca porque se siente apreciado nuestro trabajo. Por lo tanto, si te gusta mi trabajo, si te gusta lo que hago, simplemente darle al botón de subscribe, que para mí me sirve muchísimo. Si este vídeo te ha gustado, dale al botoncito de like. Si ves que el vídeo no te llega instantáneamente, simplemente dale a la campanita que te llega nada más subirlo. Como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Tenéis el Instagram en la descripción. Muchas gracias Indio por haberme dado todo ese material y hasta la próxima biker. Si te gusta todo este mundo del gusto, te dejo otro vídeo recomendado para que veas. Gracias. 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 Gracias.